Hola nanos, bienvenidos un día más al canal Últimamente no puedo subir vídeos porque no tengo mucho tiempo Pero bueno, este os lo subo en un ratito Y ahora vamos a ver las novedades semanales A ver si nos vuelven a enganchar con muchas ganas de jugar o qué Aviso de privacidad Bueno, esto verán algunos cambios en los de esto de privacidad EEE, no sé qué es eso Si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios Para usuarios de la EEE Visita esto Para usuarios de la EEE Bueno, no sé si alguien tiene curiosidad pues lo visita Yo creo que será algo de aceptar y ya está Llegan leyendas brasileñas Pues nos han metido el representante Que vimos esta semana que había metido Vieira no está, a ver bueno Bebeto Cafu Socrates, Roberto Carlos, Romario y Zico Bueno Como leyendas están bien, pues son joder muy buenos la verdad Y junto a balones oro brasileños Enfrentadas a los mejores de Sudamérica Vale Lo que te da cuenta en MyClub Sentantes especial Legends Brasil más P-Selection Bueno Vais leyendo, es lo mismo MyClub si ganas level 1 Online si ganas level 1 Bolitas, las sacas y tal Se basan en las leyendas de Brasil Como vemos ahí Título de exhibición en el Sport en el Asian Games Bueno, esto supongo que es tipo L3 de Los Ángeles No, pero en Se hace cada 4 años Bueno, sigue leyéndolo Vais yo voy hablando De Últimamente no están Hemos visto Que han Sacado 7 ligas La Suiza La Rusa La Belga Y la Escocesa Creo también Más la Portuguesa Totalmente licenciada Y no sé ahora mismo No caigo en cuál es la otra Y han dicho que añadirán 2 más Entonces son buenas noticias Para P-2019 Ya que perdieron la Champions Por lo menos Eso que significa Pues Más equipos para elegir Sin Option Files Y directamente Pues más Face Veis aquí está Aceptar Bueno, esto no lo lee nadie Así que aceptar Bueno, nos metemos de lleno Vemos ahí Legendas de Brasil Y lo que venía comentando Pues Se ven que Pues como han puesto Ah sí, esto también lo ponía Que te regalan 10.000 Ya ves Va a ser el juego Del ASEAN Games Te regalan 10.000 Ya podrían regalar 100.000 Ya El año pasado Una vez Regalaron 100.000 En este año Están regalando Un poquito La verdad Pero bueno Vamos a ver Estos de Brasil De Brasil Junto con jugadores De Brasil Ahí veis Los representantes No me dio tiempo Ni abrirlos Conforme los gané Los dejé Ahí Bueno, ya los abriré Y ahí vemos 5 Que es el mejor De este representante Romario que lo tengo Neymar que también lo tengo La verdad que Los jugadores Sócrates Este Me gustaría probarlo No No lo he visto nunca jugar He visto algunas imágenes y eso Pero Sí, en verdad no Pero me gustaría que me saliera Bastante difícil Sí Pero bueno Por intentarlo No pasa nada Retocarlo Sí que lo he visto muchos años jugar En el Real Madrid Y en la selección A salvo Cafú Cafú en el Milan También un jugadorazo Yo lo tenía siempre En el FIFA Cuando jugaba Coutinho con sus tatuajes Ahí lo ves Me encanta Y bueno Así mirando por encima Pues jugadores Bastante buenos Brasileños Bebeto Otra leyenda Bebeto Perdón Y yo tampoco Me acuerdo de Bebeto La verdad No sé Daniel Alves Será leyenda algún día Oscar Bueno voy mirando así por encima Las bolas doradas Paulinho Marquinhos Ederson Moraes Un portero que me ha sorprendido muchísimo Tiene unos reflejos espectaculares Lo tengo por encima de bolas negras Ya sabéis que tengo porteros Oblak, Courtois Y la verdad que juego más con Moraes Ahí veis Estáis viendo jugadores La verdad que Por ahora son todos con feis O sea son todos buenos Con feis Si tiras una bolita Pues te sale Hulk Te sale Dante Pues puedes sacarle algún rendimiento ¿No? No es jugar unos 10 partidos Si ganas 10.000 Pues eso que tienes Alisson Bebeto El portero que ha demostrado muchísimo Este año En la vida real En el PS no sé cómo funciona Si me sale Pues bienvenido Pero porteros tengo bastante ya Y Marlos también me gusta Bueno pues Si os ponéis por encima Son todos jugadores con feis La verdad Me gusta Me gusta porque tienes posibilidad De sacar Jugadores con feis bastante alta Porque es que son todos Hasta el punto de ahora Son todos Ahora supongo que ahora después Cuando lleguen las plateadas Pues ya empezará El Peselection Que este año Nos toca un poquito Ahí está Ahí empieza Bueno la primera plateada Tiene feis también ¿Eh? Otra vez A ver bueno Ahí arriba ya Ya hay que no tienen Bueno os voy pasando Me vais mirando Si a alguno os interesa O queréis buscarlo Para sacarlo Pa bolet Lo tengo Lo saqué yo Muralla También es un portero que me gusta Para cuando estoy farmeando Para cuando juego En niveles bajitos Y nada Aquí ya empiezan Pues las plateadas Como que Flojitas ¿No? Por así decirlo Buley Claro que sí Y nada Esto es todo 72% de plateada 25% de dorada Y un 3% De que te salga Ola negra De entre las 10 que hay Y de entre las 10 que hay Creo que son 5 leyendas Creo que sí Yo ya tengo a Romario Me salió en Ball opening De Ronaldinho Y a ver Los técnicos De Sudamérica Los mejores de allí A ver si está Este de 4 delanteros Así por encima No lo veo Ruso Tavares Rubí Bueno Quien Quien necesite Un Un entrenador Pues no son malos Estos entrenadores Tampoco son baratos Pero bueno Este tiene 4 Pone 4-2-2-2 Y es 4-4-2 Pero bueno Pues nada Vamos a seguir mirando Novedades Nos vamos a los campeonatos El desafío My Club Vamos a ver En VSCOM Que tal Va Si impuesto 1 o 2 O no Sudamerican Cup Cap Todas No todas esas banderas De los equipos Sudamericanos Fase Vale Ganan los 3 partidos Vale Bueno Esta semana no está bien Para farmear Porque la otra Ganabas un partido Y te daban 500 Y aquí te dan 1000 Y ganas 3 La otra Ganabas 3 partidos Y te dan 1500 Pero bueno También está bien Para entretenerte Supongo que De esas de arriba Pues cada vez Te tocarán unos No está mal Vamos a ver El desafío en línea El que nos trae Supongo que Esa todo Para Todo para el ganador Supongo que Solo un partido En línea Como carga Madre mía Esto no lo arreglan nunca Que tarde tanto En cargarlos Menús Tienen que ser más fluidos Tienen que ser más fluidos Tienen que ser más fluidos Tienen que ser más take all Más squad bonus Más squad bonus Serán pues brasileños Ahí ves Partido único Vale Recompensa Bueno El otro no lo he dicho Pero Pero si os fijáis Es al nivel 1 Si ganáis Es una bolita Nivel 1 Perdón que lo quito Sin querer Legends Brasil Más P Selection O sea Que te va a tocar Una plata Encima nivel 1 Pero bueno A veces puede tocar algo bueno Si los jugadores Son brasileños Más las leyendas brasileñas No nos está mal Para divertirte Y entretenerte Pues nada Esas son las novedades De esta semana Hemos visto En redes sociales Que han conseguido Licencias De ligas No son muy fuertes Las ligas Pero os agradece Así que con el dinero De la Champions Que escaneen Que pongan tatuajes Que hagan equipos Así equipos sueltos Tipo Arsenal Inter Milan Eso mola Liverpool Que los tatúen Me mola Y nada Espero que os gusten Las novedades Espero que lo mejor Es Leyendas de Brasil Y a esperar Una semana más A terminar todo Y nada Nos vemos en otro vídeo Y chao chao Únanos Adiós NY Factory